En primer lugar hicimos una presentación en Houston, que es donde la actividad petrolera, donde las compañías centralizan la información, centralizan también su actividad, su lugar de reunión. Y luego aquí en el IAPG, en el Instituto Argentino del Gas y del Petróleo, que preside el ingeniero Ernesto López Anadom, a quien conocía de haber trabajado junto cuando era presidente de la Comisión de Energía en Diputados, y nos ofreció este auditorio y dijimos que mejor espacio para convocar a las compañías que se encuentran radicadas a la Argentina, locales que están interesadas, como YPF, que nosotros hemos dictado un decreto declarando el interés público y luego de eso abrimos el proceso solicitatorio. En el CA12-2, digamos, se ha dado la misma situación, que ha habido también una presentación de una compañía privada, luego de eso hemos abierto el proceso solicitatorio. Son áreas muy grandes, cercanas a la comunidad de Tolwin, que para nosotros significan la primera vez que la provincia sale con un proceso como este. Tenemos otras licitaciones que vamos a alargar hacia fin de año, de otras áreas que son más bien, digamos, pegadas a esta, pero son áreas importantes también, porque aquí hay estudios geológicos, algunos muy antiguos, sobre que las cuencas son realmente, los yacimientos son realmente buenos. Así que, bueno, esperemos que haya iniciativa y que podamos haber ayudado con esto a que se presenten más inversores. Así que pensamos esto, cuanto mayor difusión estamos dando, mayor posibilidad de adquirir los pliegos. De hecho, recibimos consultas permanentemente, que nosotros estamos con la parte tanto de geología como la parte legal, dando respuestas y esperamos que sea exitoso, ¿no? Porque es un proceso que la provincia sería la primera vez que puede llevar adelante una experiencia de esta naturaleza que nos permite diversificar nuestra matriz energética, nuestra matriz productiva. Ha habido también participación activa de los sindicatos, de cámaras empresariales, nos ha ayudado también mucho el equipo técnico del Ministerio de Energía de la Nación, han participado geólogos que nos han estado ayudando y que hoy participaron aquí en esta convocatoria también.